Muy bien, seguimos con más información aquí en Carlos Pasa al Día. Y en este caso una noticia a nivel provincial y que nosotros por supuesto estamos a disposición para poder difundirla, que es esta convocatoria para recibir a niños, acoger a niños temporalmente que están judicializados. Por eso ya estamos en contacto con Liliana, que representa el fortalecimiento familiar de la CNAF. Liliana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer. Gracias por tu tiempo, por estar con nosotros. Bueno, Liliana, comentanos un poquito en qué consiste esta convocatoria. Bueno, la convocatoria especialmente, en este caso, va dirigida a una franja etaria que es de niños y niñas entre cero y cinco años. Tiene que ver con dos situaciones que se conjugan. Por un lado, bueno, la pandemia ha golpeado muy fuertemente, especialmente a los sectores más vulnerables. Y en este transitar por esta post-pandemia o post-cuarentena, surgieron situaciones que se han disparado en niveles estadísticos más elevados, como la violencia familiar, como el abuso intrafamiliar, como consumo problemático de sustancias, lo que llevó a que como Secretaría de Niñez debamos asumir la responsabilidad de adoptar medidas excepcionales que se han incrementado en este último tiempo y con niños pequeños, que son la franja más vulnerable. Y en esto nosotros tenemos una prioridad, que es evitar la institucionalización de los niños que van de cero a cinco años. Entonces, conjugadas estas dos situaciones, nos lleva a esta convocatoria que requiere que se sumen familias. Otros medios me preguntaban hace un rato, bueno, pero ustedes tienen... Sí, tenemos cerca de 200 grupos familiares de acogimiento, que hoy están cuidando 210 niños y niñas. El tema es que hoy necesitamos más. Ojalá algún día no tengamos que estar pidiendo familias de acogimiento, pero en este momento y ante esta situación es importante que las convoquemos. Porque básicamente lo que intentamos es evitar el alojamiento residencial para niños tan pequeños. Totalmente, totalmente. Lirana, en este caso, ¿qué requisitos tienen que tener las familias que quieran tener en guarda a estos niños? Bueno, nosotros somos como muy amplios en cuanto a la conformación de familias, puede ser diversa. Familias monoparentales, familias con hijos, sin hijos, edades que van de los 18 a los 60, 60 y pico, mientras tenga disposición, especialmente que tenga claridad que no es adopción. Ese es el primer punto, el punto de partida. Luego, en toda esta diversidad que ya te cuento, que recibimos como familias que se proponen, la familia va a atravesar por lo que es entrevistas psicológicas que van a ir como perfilando si la familia es apta o no y si es apta para qué niño o para qué niña. ¿Para qué edades? ¿Para grupo de hermanos? ¿Para un niño que presente alguna discapacidad? ¿Qué tipo de discapacidad? Bueno, ese perfil, cuando se completa, ya pone a disposición la familia para que reciba el niño o la niña que lo está necesitando. Bien. Recién nombrabas grupos de hermanos. También está esa opción, ¿no? De poder dos hermanitos juntos. ¿O hay un límite de hasta cuántos hermanitos? En realidad, el límite lo establecemos nosotros, entendiendo que una familia puede recibir hasta dos niños como máximo. Hay veces que tenemos grupos que superan ese número. Pero, bueno, buscamos familias que vivan próximas, cercanas, que tengan posibilidades de encuentro durante los fines de semana para que los hermanos compartan. Pero nunca un grupo familiar va a recibir un grupo de cuatro hermanos, por ejemplo. Claro, claro. Entiendo, entiendo. Decimos temporalmente, ¿hay un tiempo estimado, Liliana, de este acogimiento? Sí, el tiempo que establece la ley, que tiene un máximo de 180 días, para que nosotros como secretaría trabajemos en la vuelta de este niño a su grupo familiar. Que no será la mamá y el papá, precisamente, pero a veces es una abuela, un tío, una tía, una hermana mayor. Ese es el tiempo que nos da la ley. En esos 180 días, nosotros vamos a elegir, junto con el niño, aquella alternativa que consideramos que es la mejor. El problema es cuando no la encontramos. Y cuando no la encontramos, esa medida excepcional va a cesar en condición de adoptabilidad. Y ese tiempo ya sí lo define el Poder Judicial. A veces puede pasar un año, año y medio, intentamos aportarlo, precisamente, para que no se extienda tanto. Pero cuando el niño queda en condición de adoptabilidad, el tiempo está definido por los juzgados. Claro, claro. Sí, sí. Por supuesto. Es todo siguiendo las leyes. Es así, Liliana. Bueno, y ustedes, creo que en algunos casos, en otros medios, escuché que proveen de leche, pañales, en el caso que sea necesario, ¿no? Sí, nosotros proveemos siempre, para bebés, pañales y leche. Leches maternizadas especiales, bueno, las que los niños deben consumir. También proveemos obra social de APROS y el acompañamiento del equipo técnico durante todo el proceso del acogimiento familiar. Bien, perfecto. Bueno, ahí nosotros lo mismo en el Zócalo lo tenemos, pero si vos nos podés especificar, ¿cómo pueden hacer aquellos interesados en esta convocatoria? Bien, personalmente, se pueden presentar en nuestras oficinas centrales, Complejo Pablo Pizuno, edificio Eva Perón, en la delegación de Carlos Paz, si así lo consideran conveniente. Nos pueden llamar telefónicamente al 0351-434-3332 o escribirnos a familiadeacogimiento.com Perfecto, perfecto. Liliana, bueno, seguramente hay muchas familias con mucho amor para dar y con un espacio en casa para poder acompañar a estos niños que están atravesando ya de por sí un momento difícil, así que es para brindar mucho amor en estos 180 días como máximo, ¿no? Sí, a ver, a veces ni siquiera llegan a los 180 días, puede ser un tiempo menor a 180, pero también tener en cuenta esto, si no encontramos alternativa, puede superar ese tiempo. Ok, 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 Liliana. Muchas gracias por tu tiempo y esperamos, estamos a disposición, por supuesto, para este tipo de acciones. Gracias, Liliana. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Bueno, Liliana Gaitán, directora de Fortalecimiento Familiar de la CNAF, hablándonos sobre esta convocatoria para darles un hogar temporalmente a niños judicializados aquí de nuestra provincia, ¿no? Que, bueno, así que aquellos que estén a la exposición pueden hablar a estos números que comentaba Liliana, por ahí a sacarse dudas al principio y después ver si...